Noticias Pemex TV Dos efectivos de la policía del estado Táchira fueron detenidos por el robo de vehículos que serían vendidos por partes en Colombia. El gobernador del estado Táchira, José Bien Mamora, dijo que estas personas forman parte de la banda El Puchi. Guerrero León Bernie Smith ha escrito al Centro de Corrección Policial Mirador, no quiero decir dónde vive porque creo que eso hay que cuidarlo, 8 años de servicio y está detenido en el 6PC por el robo de vehículos y delito contra las personas, homicidio, ellos mataron a una persona. Tenemos al oficial Cáceres Llanes Ronald Jesús, adscrito al Centro de Corrección Policial de Ureña, 6 años de servicio, está por los delitos de robo de vehículos, automotores y delitos contra personas en un homicidio. Señaló que 47.000 kilos de grano fueron decomisados tras denuncias del ZUNDED. Se desconoce su procedencia, lo que sí le podemos decir dentro de la investigación es que los dueños de una cooperativa y de una compañía anónima están siendo solicitados por el Ministerio Público del Estado portuguesa. Acusó a los diputados Sergio Vergara, Sonia Medina y el dirigente de Primera Justicia, Abelardo Díaz, por los hechos violentos en Las Vegas de Tariva. Yo di la instrucción, vamos a hacer un equipo ahora de PNB y Policía del Táchira y la Guardia Nacional también grabando. Vamos también a decir nuestros testimonios, porque no puede ser que siga el ataque a estos hombres y mujeres que viven en el Táchira, que son totalmente atacados en cualquier actividad. Bien, Memores señaló que la extorsión aumentó en los municipios fronterizos. Acusó a dirigentes de la oposición de estas acciones. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos, arroba TV Pemex.